La ampliación del padrón de beneficiarios de los programas sociales correspondientes al esquema denominado Enzón de Paz prometió el candidato a la Alcaldía Capitalina por Movimiento Regeneración Nacional, Javier Navapalacios. Durante un recorrido por la Ruta 1 del Tianguis en San Juan de Guadalupe, explicó que la proyección es que de 20.000 personas adheridas se pase a 25.000 el primer año de lo que sería un segundo periodo. Hizo énfasis en jóvenes que por dificultades económicas desertan de la escuela. Para los chavos, para los niños y niñas de todas estas personas que trabajan en las rutas y que han dejado de estudiar y que muchas veces los vemos aquí en los propios puestos. El contendiente señaló que gran parte del nuevo apoyo debe dirigirse a la educación. Vamos a seguir con las becas y una parte importante de ese incremento de esos 5.000 familias tendrá que ser para atender a personas en esta situación, pero sobre todo para dar becas educativas. Navapalacios se refirió a distintas rutas que ha recorrido y las inquietudes que los oferentes externan en cada una. Los conocemos muy bien, tenemos un trato desde hace mucho tiempo y vamos a seguir haciendo eso, seguir en mucho contacto y estableciendo esos mecanismos que son de beneficio para todos. Sin embargo, aclaró que la prioridad en las acciones previstas son los sectores que denotan mayor vulnerabilidad. Tenemos que atender directamente, no se vale estar inventando, ya conocemos cuáles son las problemáticas y ellos lo han venido exponiendo durante mucho tiempo. El candidato a la alcaldía de la capital destacó que la expansión de los programas sociales también obedece a que ha transcurrido más de un año de contingencia sanitaria y la recuperación de cada hogar no se dará por sí sola de forma inmediata, sino requieren impulso de la administración pública. Es meternos fuerte con el gobierno municipal estableciendo estos mecanismos de apoyo directo y que no haya simulaciones y que no estemos tratando de inventar historias en donde no existen. Ya sabemos qué es lo que está pasando y tenemos que invertir en ello. Con mi nombre Genicio Herrera, Paola Rodríguez, Noticieros Canal 7.